bueno aquí continuamos en esta misión bueno gracias a usted en esta misión muchas gracias a los esposos maravillosos por esa bendición que nos comparten cada día que nos multiplique ya se los trajeron los más bonitos hermosos hermosos están ya gracias bueno por aquí andamos hemos iniciado la venta de mangos ya vendimos tres dólares que servirán para comprar más víveres para tanta familia que lo necesita la verdad gracias de todo corazón a estas lindas personas que día a día nos siguen por ahí nos regalan su like nos dejan su comentario se les agradece veamos ya vinieron más personas veo más ya vinieron más también santo cielo quiénes son los nuevos por aquí quiero ver van a separar acá porfa para ver los nuevecitos así sí claro claro vaya a última hora pero la llamamos vea o sea gracias a dios que si la llamamos traen el dui va doy en manos doy en manos dice que yo no sabía que con nueve ay no y entonces a mí me llamaron que me viniera a traer los víveres pero no sabía por número de dui si por número de dui es si nueve y el suyo si si le toca siete ocho y nueve ahora va ya vamos a ver si porque piqué pagando transporte para que me traje ah de dónde viene esta y allá de Zaragoza ah de Zaragoza ah bueno su nombre este maría milagro jiménez niña maría milagro jiménez si cómo se dio cuenta de esta ayuda este este mi una una amiga me me contó que que llamara aquí ajá fíjese que la verdad por número de dui la tengo no sé por qué tengo malo su dui le soy franca y entonces yo hice todo lo posible pues para venirme pues sí sí que no mira que hasta con miedo porque allí en las joyas me pararon los policías y igual me dijeron pero yo le dije que me habían llamado para unos víveres y entonces vaya entonces pase ah bueno entonces ya pasó con la policía ya pasó el control ya no hay problema si pasan por aquí les dice que ya están en la joya y que ya les ya les explicó usted sí ya le dije yo que a eso va vamos a hacer una excepción porque no sé por qué la verdad la tengo con los dui de ese día sí paguele el transporte va de acuerdo con permiso ya ya vamos a continuar con esta señorita por aquí ajá señorita cómo está bien gracias a Dios su nombrecito me había dicho Karen Beatriz niña Karencita cómo está niña Karencita bien gracias a Dios hoy sí bien vea la veo un poquito desanimada triste no usted no cómo está usted gracias a Dios bien cómo es su nombre me llega Cecilia Dolores con ánimo niña Ceci me llega mire esa es la actitud ajá esa es la actitud va le llega la actitud así es verdad que así es Cecilia Dolores diga juro cuéntenos un poquito de su vida de su familia cuántos son en su casita pues somos dos con mi hija que tiene un año con cuatro meses un añito está bien pequeñita sí y solo las dos viven sí solo las dos ahí como se llamaría soltera porque estamos con necesidad que como no estoy trabajando pide cosas pero como uno no tiene nada sí pero bueno gracias a Dios que existen las personas bondadosas mire y siempre por aquí están presentes pendientes de las personas que más lo necesitan y han enviado ayuda para ustedes y usted cuéntenos un poquito de su familia pues yo soy madre de dos hijos uno de dos años va a cumplir hoy en mayo y la niña ya tiene 11 11 años ya está bonita sí como somos vendedores entonces hoy no podemos salir a vender por esto ajá estamos bueno ya somos nosotros necesitados vaya sí somos rebuscadores pero con todo esto está más regada la situación un poco más difícil sí no podemos salir a trabajar ni nada ¿qué es lo que venden ustedes? mango agua y empiñadas así a la orilla de la carretera ah ¿venden mango? ¿qué tipo de mango? este mango en flor mango en flor ay qué rico ¿qué tipo de mango es ese que ustedes venden? panadés ¿cuánto vale una florcita de mango? un dólar ¿un dólar? sí espera que tengo un poco de mango ahorita ahí para vender de veras sí nos han donado mango y ahora fuimos a traerlos y los vamos a vender para poder comprar víveres y seguir dando ¿qué le parece? gracias a Dios sí muy bueno pues este las personas de que tienen un poquito y están ayudando al más necesitado están compartiendo con las que más lo necesitan están compartiendo pues igual nosotros este cuando hacemos la comidita y vemos más personas que no tienen no tenemos pero tratamos también de ayudar de compartir lo poco que ustedes tienen ajá sí pues ya que Dios pone personas para que nos ayuden Él pone ángeles para que ayuden al que más necesitamos sí tiene razón ¿cuánto tiempo lleva ya usted dedicándose a la venta? cinco años ya bastante sí y nos quedamos con la venta preparada hoy para la semana santa ay no los magos se nos arruinaron que lamentable también el agua así no se arruina ajá ahí hemos estado luchando con todo esto sí pero dándole las gracias a Dios que de salud nos tiene bien sí eso es lo importante la salud vale más que todo ¿verdad? porque dígame usted puede tener miles o millones en su bolsa pero si no tiene salud ¿de qué sirve? sí sí si se le daña un órgano vital como el hígado o algo así y se le afecta la salud ¿cómo compra uno? pues sí se guarda ahorita ni con todo el oro del mundo con la que estamos sí Dios nos ha guardado hasta el momento Dios nos ha guardado y esa señorita que está por aquí calladita cuéntenos niña Dolores no como le dicen a usted ¿cuál de los dos nombres le dicen? Ceci niña Ceci cuéntenos un poquito usted también se dedica a las ventas sí también me dedico a vender soy venidora aún antes vendo en piñada agua mango también lo mismo la dos sí también mango rallado o mango tierno ajá ay qué rico ¿qué le pone al mango tierno para venderlo? salsa chile y sal ¿es guayste o no? no a ese no le pongo guayste él no le pone al mango rallado hace leche al mango rallado sí qué bien y usted qué le pone al mango en flor chile salsa sal y hay guayste también lleva guayste sí ya me lo estoy imaginando ahorita un mango en flor cuánto tiempo le llevó a aprender a hacer la flor quizás pasé como yo le ayudaba a mi hermana de primero ella fue la que me enseñó y quizás pasé como como dos semanas santas con ella para deber de aprender a hacer la flor pero la aprendió a hacer bien sí ya después ya me quedé yo vendiendo mango y conseguí coco y así sí ajá ya con eso iba sacando adelante a mis hijos pero ya ahorita que no se puede salir a vender y todo eso más complicado sí ya está más complicado sí y usted señorita puede hacer las flores también en los mangos o todavía no sí más o menos puede ser pero ahí voy aprendiendo pero mango en flor ¿no vende usted o sí? más que todo mango rallado y mango tierno más que todo mango rallado y mango tierno porque mango en flor ya me cuesta poquito hacer tiene que practicar un poquito más sí un poquito más por ahí tiene la maestra mire estaría dispuesta la maestra a enseñarle sí sí ahí estamos ahí le vamos a enseñar a ella aquí a ella sí porque ya cuando se vende el mango así se le gana un poquito más ¿verdad? sí supongo cuando se viene a conseguir ir hasta por aquí a San Salvador se ve más barato porque si lo compramos allá ya le ganamos un poquito más menos pero siempre se le gana sí siempre para los frijolitos van saliendo ajá sí eso es lo importante rebuscarse sí en su familia solo son los tres entonces sí nada más solo son los tres el niño varón y la niña sí y están estudiando ahorita digamos el grande la niña sí solo la niña la niña que ya está en edad escolar sí ahorita como por medio de de la televisor dicen que van a dar las clases sí mejor porque como uno no tiene para estar en el momento claro es un gran gasto así estaban diciendo ¿verdad? han hecho un anuncio que dicen que van a sí eso estamos esperando a ver porque como ella no pudo seguir por la guía porque ya no pudimos sí claro no es fácil la verdad un gran gasto así es que que ahorren las que pueden todavía que no tienen niños en edad escolar ¿qué les parece si vamos por sus víveres? bueno vamos por acá vienen dos familias más que han sido beneficiados gracias a los esposos maravillosos ¿verdad? damos gracias a ellos por esta donación que Dios los bendiga y les multiplique saludos bendiciones hasta pronto gracias 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 gracias